damos comienzo a la segunda mesa de la jornada que si la primera ha sido plato fuerte pues la segunda yo creo que va a ser menú completo es un honor estar moderando esta mesa y poder presentaros estas dos iniciativas que son iniciativas de las que cada vez que uno las escucha más te gusta en el momento en que supimos de ellas pues nos pusimos en contacto rápidamente con los dos presidentes que nos acompañan hoy en la mesa primero para felicitarlos porque las iniciativas ahora las vais a conocer de primera mano y son ejemplos de buenas prácticas pero además prácticas humanizadas con resultados en salud hicimos la invitación a ambos dos y yo le agradezco porque compaginan su labor con otras tareas pero hoy han tenido la gentileza de estar acompañándonos y de estar con nosotros y en nuestro día grande así que gracias Juan Alberto y gracias José Manuel por estar aquí yo pido un aplauso para ellos porque de verdad bueno no nos entretenemos mucho más porque estamos deseando de escucharlo Juan Alberto García de Cuba es arquitecto y gestor cultural a él le gusta decir que no construye edificios que construye cultura e innovación social él es director del taller un estudio de museografía y diseño con más de 20 años es cofundador de música en vena de la que fue en su momento director general hasta el año 2019 año en el que ve la luz el proyecto Fundación Cultura en Vena que os aconsejo también que os metáis en Twitter que tienen una página Cultura en Vena y bueno van incorporando iniciativas y agradecerte Juan Alberto porque sé que el trayecto de Madrid hacia acá no ha sido fácil y en un día lluvioso así que deseando de escucharte Gracias a la Consejería de Salud y Familias a todos vosotros y vosotras y a la Escuela Andaluza de Salud Pública en la que estuve invitado por el doctor Gavieras hace ya unos cuantos años voy a ponerme la alarma aquí para no extenderme porque me apasiona el proyecto y a veces tiendo a alargarme como decía Chelo yo soy arquitecto vengo del mundo de la cultura desde hace muchísimos años y he estado también durante 10 años impulsando un proyecto de música y salud que se llamaba Música en Vena y que me permitió conocer las capacidades las altas capacidades que tiene la cultura para convertirse en un elemento coadyuvante de la tarea que hacéis vosotros en los hospitales y en los centros de salud nuestro propósito es mejorar la vida de las personas a través de la cultura y hacerlo en lugares insospechados como son los ámbitos sanitarios y las comunidades rurales en riesgo de despoblación y nos gusta hacerlo desde tres ejes que mantenemos o procuramos mantener siempre por supuesto ya hemos oído muchas veces que el centro de casi todas nuestras acciones son las personas y en ese sentido nos gusta hacer esa humanización a través o aportar algo en esa humanización en la que estáis trabajando en la que estamos trabajando todos en este caso a través de la cultura en el ámbito de los hospitales pero también en la prevención de las soledades no deseadas en las comunidades rurales en riesgo de despoblación donde como ahora veremos pues hay verdaderos problemas de salud pública como son estas cuestiones y por supuesto nos interesa mucho como un vector fundamental el generar actividad profesional alrededor de esto como vais a ver estas prácticas artísticas en el ámbito de la salud están legitimadas desde hace muchos años últimamente hay un marco institucional muy interesante alrededor de todo esto y efectivamente los actores que hacen posible esto es precisamente un sector que ha estado castigado históricamente por diferentes momentos por pertenecer al ámbito de la cultura que todos la consumimos pero no todos la cuidamos y que precisamente a partir de la pandemia pues se ha visto en una situación bastante delicada con lo cual queremos promover que estos actores que pueden impulsar la humanización a través de la cultura pues puedan trabajar y desarrollarse de una forma profesional y artística en un ámbito insospechado como pueden ser los hospitales y por supuesto conseguir evidencias científicas sobre los efectos de todas estas cosas nosotros llevamos años acumulando experiencias emocionales y experiencias que nos hacen ver que todo esto tiene mucho sentido como vais a poder ver ahora en algunas imágenes en algunos de los proyectos que presentamos pero nos falta también la pata de la medición de impacto para poder contar a terceros y que incluso podamos influir en políticas sanitarias para que se creen marcos y soporte que puedan permitir estas prácticas artísticas en el ámbito de la salud este tipo de retos pues son son complejos de hacer desde el tercer sector podemos hacer muchas cosas pero evidentemente necesitamos aliados y me alegra estar aquí en esta consejería y en este contexto pues porque debemos de trabajar todos juntos y hacer alianzas para alcanzar todos estos grandes retos decir también que aunque somos de Madrid pero nos gusta trabajar de una forma colaborativa de generar vínculos y arraigo allá donde donde vamos contratar a nuestros ayudantes nuestros mediadores culturales en los lugares donde vamos a hacer actividad y en ese sentido tomad todos los proyectos que os voy a mostrar como posibilidades de colaboración dicho esto contar no voy a hablar de lo que es la cultura ni lo que significa simplemente dejar encima de la mesa que es un derecho que tenemos todos y que puede convertirse en un aliado absoluto para vosotros estas relaciones tienen más de 35.000 años nosotros tenemos una charla que dura casi dos horas hablando de esto no voy a hacer más que el apunte de que ya desde el paleolítico desde las flautas de Hagenfels están demostrados que tenían que ver con cuestiones de sanación y con cuestiones de ámbito social y estábamos hablando de cultura y a lo que iba antes el marco institucional que me gusta hablar y que tenemos en estos momentos que yo jamás pensé que iba a verlo tan pronto y en dos marcos uno macro nacional mundial y otro a nivel nacional justo antes de la pandemia en septiembre del 19 la Organización Mundial de la Salud presenta en Helsinki un documento en el que habla del papel de las artes en la mejora de la salud y el bienestar de las personas y lo hace a través de 900 estudios científicos que avalan desde la literatura y la metodología científica estas prescripciones y lo hace además esta recomendación en la que insta a los gobiernos de la región europea a que introduzcan estas prácticas artísticas recomienda que lo hagan no solamente en temas de prevención y promoción de la salud sino en gestión y tratamiento que eso es algo importantísimo y luego por supuesto hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible que como sabéis no hay ninguno específico que habla de la cultura pero cuando la cultura va de la mano de la salud pues aparecen muchos elementos que pueden facilitar la consecución de todos estos objetivos de desarrollo sostenible y luego hay una efeméride que pasó en plena pandemia en septiembre del 20 en el que el Senado de España hace una declaración institucional al gobierno en el que le pide que declare la cultura como bien esencial y como veis aquí en esta imagen dice un aspecto que tiene que ver con la sanidad y es que debemos de incluir arte y cultura en el marco de la atención sanitaria ya que la música el arte y las actividades culturales producen grandes beneficios para nuestro cuerpo etcétera naif habiendo tanta literatura científica que avala esto pero bueno es importante ya encontrar estas cuestiones este marco bueno pues desde ahí es de donde venimos trabajando desde hace años hay un proyecto que pusimos en marcha en Música en Vena y hoy está desarrollándose desde Cultura en Vena que se llama Músicos Internos Residentes y que persigue ese triple impacto de humanizar de mejorar la estancia hospitalaria para los pacientes para el personal sanitario para los familiares y por supuesto conseguir crear un sector de actividad donde los músicos como ahora veis a ver pues puedan tener un contrato laboral y puedan tener un trabajo equilibrado y remunerado haciendo esta actividad y por supuesto generar evidencia científica casos de estudio para estudiar los resultados los efectos que tiene la música en este caso trabajamos con el hospital 12 de octubre muy estrechamente con 7 investigadores principales que son 7 jefes de servicio de diferentes unidades se hicieron 7 estudios que fueron aprobados por el comité ético de investigación clínica y que fueron los que marcaron digamos la pauta metodológica para hacer el trabajo que comenzamos en 2016 y acabamos a finales del 19 estuvimos en las unidades de cuidados intensivos en neonatología neurología cardiología rehabilitación medicina del trabajo y fueron 3 años donde contratamos a 46 músicos le dábamos de alta en la seguridad social trabajaban con nosotros durante 6 meses iban todos los días a propiciar digamos esos casos de estudio en las unidades que tenéis aquí en pantalla participaron 500 músicos para demostrar un poco el interés que hay dentro del sector cultural en este tipo de prácticas 5 audiciones en las que se presentaron 500 personas y tuvimos impactos importantísimos que ahora vamos a hablar de alguno de ellos en el estudio han participado más de 400 pacientes se han hecho más de 2.000 horas de música en directo se han involucrado 7 jefes de servicio y bueno pues hemos tenido cierta demanda a nivel nacional internacional para escalar este proyecto a otros lugares las imágenes yo creo que hablan por sí solas estas son imágenes durante esos 3 años de investigación de músicos contratados que ya venían formados desde el punto de vista artístico desde casa y luego se les formaban una serie de cualidades que tenían que ver con el cuidado con asumir roles y papeles que no son habituales como artistas y protagonistas en sus medios habituales y bueno conseguimos ciertos retos como aquí aparecen pues que incluyéramos la música en directo en los protocolos médicos a la vez que se investigaba que era muy curioso pues como ver como cuando se iba a pinchar a un bebé neonato pues una enfermera o un doctor pedía a nuestra cantante que se acercase para hacerlo de una forma natural hemos normalizado pues la presencia de los músicos en este tipo de situaciones que es verdad que al principio de nuestra actividad era como una rareza era como un ovni encontrarse un violonchelo o una flauta o incluso un piano acústico y eso hemos conseguido normalizarlo desde luego todo esto favorece la mejora de la percepción de esa calidad y de ese cuidado de la sanidad en cuanto a los profesionales sanitarios también ahora veis algunas encuestas validadas que tenemos que hemos conseguido también mejorar el ambiente del trabajo y nosotros pensábamos que iba a ser el primer día pero no eso se mantuvo durante los días de trabajo luego esto que es importantísimo de repente abrimos una expectativa de trabajo de crecimiento artístico de crecimiento profesional para los artistas esto es muy importante descubrir que hay otro sector posible donde la cultura pueda tener un rol importante y a lo largo de estos años por supuesto hemos ido creando una red de personas expertas e interesadas en estos medios que hacen que este movimiento que queremos extender a lo largo de los hospitales pueda hacerse realidad respecto a los pacientes las encuestas nos dicen que el 95,3% de los pacientes se han sentido mejor con la música en directo que sin ella y el 89,1% de los familiares piensan que debería ser diaria el personal sanitario tenemos que el 87% manifiestan que la intervención musical ha sido positiva para los pacientes y para ellos mismos en cuanto a mejora de su ambiente de trabajo y el 78% casi el 80% piensa que usarían la música en directo como una herramienta complementaria a su trabajo y los músicos bueno es aplastante casi el 100% piensan que esto podría ser un medio más de expresión y de trabajo otro de los programas que tenemos que estamos desarrollando en varios hospitales y en comunidades rurales es el programa Arte Ambulatorio como su nombre dice se trata de crear exposiciones itinerantes comisariadas y pensadas especialmente para el ámbito de la salud y desde esa reflexión como vais a ver ahora y estas exposiciones tienen unos formatos que son transportables las colocamos en un hospital están varios meses de ese hospital va otra introducimos en un hospital otro contenido siempre decimos que nos gusta que no nos den el alta jamás de los hospitales donde entramos de tal forma que nuestro compromiso sea ir renovando contenidos en esas exposiciones temporales la primera exposición que la concebimos en el 2019 es Goya en un hospital antes de la pandemia estaba preparada para haberse inaugurado el 30 de marzo del 2020 que era el cumpleaños de Goya como Goya venía a curar a través de sus pinturas nos atrevimos a modificar el famoso retrato que le hizo López Porteña y quitarle su paleta de colores darle una batea quirúrgica un fonendo y ponerle a trabajar desde su trabajo de otra manera las exposiciones están concebidas como decía para ser accesibles para hacer accesible la cultura a todo tipo de personas tengan más o menos vínculos con la cultura ese es el gran reto yo como decía llevo años trabajando en museos como el Prado como el Thyssen biblioteca nacional etcétera y siempre he pensado que además de explicar las cosas desde ahí se puede explicar desde otros lugares hemos dividido la exposición en cuatro áreas que tienen que ver con estados del alma humana que todos pasamos no necesariamente cuando estamos en los hospitales que tiene que ver con los retos las emociones con la contradicción con el humor y desde esa clasificación por así decir de situaciones pues hemos dividido esta exposición por ponernos solamente un ejemplo todo esto lo tenemos en la web esta es una obra que hace bueno la elección no lo he dicho de Goya y de la temática de Goya Goya es un maestro universal no hace falta justificarlo pero nos parecía adecuado elegir los cartones que pintó para que se hicieran tapices por encargo de Carlos III que Carlos III le dijo hazme unos motivos jocosos y agradables nos parecía que ese punto de partida donde hay escenas al aire libre donde se habla de ese costumbrismo de aquella época podría ser interesante dentro de que además Goya siempre nos da una oportunidad de hablar de otras cosas porque como pintor complejo que es pues en todos sus cuadros hay múltiples capas de significados que nos permiten hablar de muchas cosas que no son tan jocosas y tan agradables en este caso por ponernos un ejemplo de cómo se orienta la explicación de estas obras aquí tenemos un cuadro que son las gigantillas un juego popular del siglo de finales del XVIII nosotros todas las obras ponemos unos códigos QR que nos remiten a la versión oficial académica historiográfica rigurosa en este caso de la web del Museo del Prado pero nosotros damos otro contenido y os voy a leer un pequeño ejemplo aquí hablamos y decimos si yo no puedo busco a alguien que pueda ayudarme si somos muchos podemos más cuanto más seamos más manos tenemos no me hace falta quedarme en mi cuerpo porque sé que el calor de todos construye una fuerte red aquí estamos hablando de un niño que se sube a otro para alcanzar algún objetivo y esto nos permite también hablar de los cuidados del que nos apoya sea el compañero el hijo la madre el personal sanitario el enfermero la enfermera y todos los textos están orientados de esta manera cómo intervenimos a varias escalas desde la más pública que es el vestíbulo del hospital hasta la más privada que es la habitación pasando por salas de espera por hospitales de día etcétera ahora mismo en esta exposición están dos hospitales el Miguel Servet de Zaragoza y el Puerta de Hierro de Madrid este es un ejemplo de hospital de día de oncología del Miguel Servet esto es la planta de UCI esto es una planta de hospitalización esto es un vestíbulo aquí ya estamos en el hospital Puerta de Hierro aquí tenemos un sistema de caballetes un hospital grande que nos permite tener unos soportes autoportantes y renovar los contenidos quitar esos elementos gráficos y poner la siguiente exposición de la misma manera que lo hacemos en situaciones de este tipo como son las las salas de espera estamos interviniendo en salas de espera delicadas como endoscopia hematología oncología etcétera donde los tiempos de espera son largos y a veces las noticias no son tan buenas y también intervenimos en toda la planta de oncología además aprovechando siempre cuidamos no solamente los contenidos la excelencia de los mismos sino el cuidado digamos del diseño y de la implantación en los lugares aquí en este caso la propia sala de oncología la propia planta de oncología nos ofrecía unos paneles unas puertas de registro de las instalaciones de las habitaciones y para no generar soportes nuevos pues directamente aplicábamos un vinilo con el contenido en esos elementos con lo cual no alterábamos digamos la arquitectura y los acabados del lugar y esto sería una de las habitaciones donde se interviene todo esto además cuenta con la colaboración de las direcciones de enfermería de los hospitales que además nos ayudan a monitorizar un poco lo que está pasando hacer una serie de encuestas para medir un poco la satisfacción los intereses que pueda tener todos los públicos que reciben esto tanto familiares personal sanitario por supuesto pacientes esta misma exposición este mismo modelo itinera también por comunidades rurales hablábamos de los centros de atención primaria y centros de salud que están deslocalizados o que están localizados en nuestra España interior pues allí nos gusta llegar también con esos mismos contenidos esto es una exposición que pudimos hacer en plena pandemia en agosto del 2020 en Fuente Todos precisamente donde nació Goya tiene ese doble interés de ser una comunidad rural muy pequeña de menos de 100 habitantes y haber nacido allí el maestro aragonés y bueno pues aquí se desataban situaciones de la mar de emocionantes y de curiosas y de inesperadas también siempre acercamos música las exposiciones siempre concluyen con un concierto en este caso era un concierto que hablaba de Goya y de Beethoven como dos influencers en cada uno de sus disciplinas aprovechando también el aniversario del nacimiento de Beethoven que fue el año pasado y aquí tenemos un ejemplo que siempre me gusta contar del arquetipo de lo que buscamos en el centro está David Sancho que siempre lo nombro porque representa lo que queremos hacer nosotros insisto aunque estamos en Madrid pero pretendemos que este proyecto sea ciudadano colaborativo y que esté de forma horizontal en cuanto a más partes mejor nosotros establecemos lanzamos una convocatoria de mediación cultural en la que se presentan personas con ciertas habilidades que pedimos pues que sean o estudian o licenciados en bellas artes en historia del arte gestión cultural y luego les hacemos una formación y les contratamos para que se conviertan en mediadoras culturales de las exposiciones que hacemos tanto en hospitales como en comunidades rurales de tal forma que este caso pues se trata de un chico que estudió bellas artes con las mejores cualificaciones en Zaragoza que no ha encontrado hasta ahora trabajo de lo suyo y lo encuentra con nuestro proyecto donde le damos de alta a la seguridad social y le contratamos para que explique la exposición en el pueblo donde nacieron sus abuelos y donde se cría a él y donde va todos los veranos a eso me refiero con tratar de buscar ese arraigo y esos vínculos con los territorios este es otro pequeño pueblo Las Parras de Martín en el momento del concierto esto es Ainsa también un momento de concierto con los caballetes de la exposición estos caballetes además están diseñados para que tengan dos exposiciones en una cuando se les da la vuelta aparece la segunda exposición que es precisamente esta se llama Efectos Secundarios es un proyecto que empezamos en el 2020 también en plena pandemia con nuestro ánimo de hacer reflexionar a la comunidad artística sobre problemas de salud y también de generar actividad económica a este sector pues decidimos invitar a una serie de autores y autoras aquí hay seis premios nacionales de cómic por ejemplo aquí hicieron historietas alrededor de la pandemia alrededor del COVID y surgió pues este este libro que nunca pensamos que fuera a salir tan pronto lo tenéis en todas las librerías aquí todos los autores y autoras que son 19 han cedido los derechos de autor para que podamos encargar el próximo año otro cómic a otros autores y digamos empujar ese movimiento internacional que se llama Medicina Gráfica que lo lleva una compañera vuestra Mónica Lalanda que es doctora de urgencias en Valladolid y que es la impulsora de este movimiento que se inició en 2007 en Reino Unido esta exposición la vamos a inaugurar ahora en el Miguel Servet y en el Puerta de Hierro vamos a seguir llevándola a otros hospitales también al hospital de Alcañiz el hospital general de Segovia pero pudimos inaugurarla este verano en los pueblos donde estuvimos aprovechando la itinerancia de Aragón como podéis ver en estas imágenes es comovedor ver como la cultura se convierte en un punto de encuentro en comunidades donde normalmente no hay tantas oportunidades de generar puntos de encuentro pues para comunicarse para expresar emociones para hablar de otras cosas de las habituales y fue ahora que veo esta foto de este señor el hombre se emocionaba leyendo uno de los cómics porque hay una viñeta muy gráfica de Paco Roca en la que está sale el nombre de Pepe y le va a dar eliminar en la zona de contactos y él se emocionaba diciendo que él no podía eliminar a su Pepe no sé si era su hijo o lo que fuera pero al final quiero decir que el acercar estos contenidos culturales a estas situaciones insospechadas pues generan una serie de elementos de afinidad de proximidad de emociones que creo que pueden ser muy útiles para todo este objetivo de la humanización estas imágenes hablan de estas itinerancias en este caso en un castillo en Zaragoza esta precisamente es la viñeta a la que me refería antes de Paco Roca hay otro proyecto que pusimos en marcha durante la pandemia que lo llamamos cultura de urgencias precisamente el sector cultural uno de tantos vulnerables que han sufrido durante la pandemia se quedó de repente sin actividad los músicos no podían hacer su trabajo los artistas no podían inaugurar exposiciones los actores no podían subirse a los escenarios y era dramática la situación digamos nuestro ecosistema que está rodeado de músicos de actores de pintores de fotógrafos pues digamos que clamaba gritos el poder hacer esta actividad se nos ocurrió el poder hacer un concurso europeo que se llamara cultura de urgencias que reivindicase por un lado digamos el papel o la responsabilidad que tienen los artistas y también las industrias culturales hacia la salud de los ciudadanos porque visto lo visto visto las evidencias científicas los responsables de la cultura tienen que tener en cuenta ese papel además de sus papeles de difusión de conservación de las colecciones de todo lo que significa su trabajo además tienen que añadir este y los artistas deben de saber también que tienen esa responsabilidad y por eso pusimos en marcha este concurso con una dotación de 8.000 euros en premios y al final conseguimos que se presentaran más de 200 propuestas de 11 países de la Unión Europea un proyecto apoyado íntegramente por la Embajada de la República Federal Alemana que vamos a inaugurar el próximo martes en el Hospital Clínico San Carlos en el área de urgencias estáis todos invitados este proyecto lo hicimos también con el apoyo del Círculo de las Artes de Madrid donde pudimos fallar el concurso y el aspecto es este esto todavía es un fotomontaje pero quedará así es el área de urgencias un área que os voy a contar de lo que significa este tipo de espacios y donde nos parecía que este tipo de obras que reflexionan sobre la salud y sobre la enfermedad también poder colocarlas en un lugar así podía ser un paso importante aquí está en la página web tenéis los datos por si queréis acercaros el próximo día 30 además estamos consiguiendo uno de nuestros retos que es tratar de generar políticas en las que se dé soporte a estas prácticas yo llevo años tratando de juntar a la Consejería de Sanidad con la Consejería de Cultura lo he conseguido en varias ocasiones todavía no hemos conseguido que trabajen juntos será estupendo también en Andalucía que podamos ser entre todos el catéter que una una consejería con la otra porque verdaderamente tienen mucho que hacer juntos este es otro proyecto que estamos haciendo en 16 hospitales de toda España que se llama Pequeños Pacientes Grandes Lectores me queda un minuto o así que es un proyecto muy interesante que también surge durante la pandemia con el ánimo de restablecer las relaciones interrumpidas entre personas mayores y niños este proyecto lo que pretende es crear una serie de talleres de escritura creativa donde los niños escriban cuentos que finalmente van a leer personas mayores a través de una biblioteca digital y de audiolibros estas personas mayores tanto hospitalizadas como en residencias como en sus casas y los niños pues pacientes no necesariamente hospitalizados esto lo estamos haciendo también con colaboración de aulas hospitalarias con direcciones generales de enfermería o con direcciones de departamento de áreas de pediatría los resultados los colgamos en la web dentro de poco y también formarán parte de una exposición y para terminar pues llevamos años trabajando con médicos con enfermeros con enfermeras y propiciando ciertas actividades culturales esto desde antes de la pandemia pero se nos ocurrió que debíamos de precisamente pues lo que se ha hablado aquí y se habla tantas veces cuidar a los que nos cuidan y como podíamos hacerlo nosotros a través de experiencias culturales para profesionales sanitarios experiencias culturales comisariadas por nosotros seleccionadas por nosotros y esto que quiere decir pues elegir un concierto elegir una exposición y acompañar a través de un mediador cultural a personal sanitario para explicarles desde el punto de vista de la salud lo que puede ser este concierto lo que puede ser esta exposición temporal o colección permanente de un museo esto hemos empezado a hacerlo hace poco tenemos la colaboración inicial de la Escuela Superior de Música Reina Sofía con el auditorio Sony y está siendo espectacular el hecho de crear estas actividades fuera del entorno sanitario pero con el vector de la cultura como denominador único y nada deciros que estamos a vuestra disposición que esto es un reto que hay que hacer entre todos solos no podemos y será estupendo pues esforzarnos también para equilibrar la balanza siempre lo digo estamos en un momento maravilloso donde hay una estupenda medicalización estupendas tecnologías pero yo creo que la balanza debe de corregirse por supuesto mantener toda esa intensidad y esa calidad de la tecnología y la medicación pero equilibrarse con otros conceptos más holísticos que pasan por supuesto por la humanización y yo creo que ahí la cultura tiene un papel primordial así que muchísimas gracias a todos hasta pronto muchas gracias Juan Alberto la verdad es que cada vez que te escuchamos se ha incorporado alguna línea de trabajo más en Cultura en Vida y es verdad que no hace tanto tampoco que nos vimos y pudimos compartir felicidades por todas esas nuevas líneas de incorporación y solamente una reflexión en voz alta sois un ejemplo claro de la multidisciplinariedad en humanización y en este caso imbricando el arte desde los resultados en salud a los pacientes y a las familias y otra cuestión es que escuchándote yo pensaba que nosotros en salud hablamos de las prácticas triple aim y en vuestro caso tenéis actividades triple aim por ejemplo escuchando los resultados la exposición de resultados de música en vena pues triple aim tiene tres vértices en el triángulo el primero que es mejorar la salud de los pacientes que creo que queda evidenciado en todos esos resultados y en la evidencia científica que se está generando en las unidades donde tenéis los músicos residentes mejorar la satisfacción de los profesionales sería otro vértice y en este caso con la mejora de clima laboral y los resultados de la encuesta tal y como nos ha expuesto y por último un vértice que a mí me parece súper importante y es que además generáis empleo y eso es una de las patas importantísimo en vuestro proyecto porque cuando hablamos de la mejora de la satisfacción de los músicos internos residentes que era un porcentaje casi el 100% es que estáis generando empleo así que felicidades un gusto escucharte mesa muy intensa ya os lo avisaba cambiamos de tercio pero no por menos importante y tenemos el placer de tener con nosotros a José Manuel Sala que agradecemos mucho también el que haya podido venir y estar hoy aquí con nosotros José Manuel además compagina su labor con la práctica asistencial que es más complicado todavía él es médico del 061 del servicio murciano de salud y José Manuel pues es cofundador de la fundación Ambulancia del Deseo de España que ya de antemano os felicitamos porque el reciente premio que os han otorgado pues más que merecido y sobre todo también os seguimos muy activamente pero las experiencias últimas que creo que ha dado la vuelta por todo el territorio nacional con el desplazamiento del niño al estadio de fútbol ellos se dedican y ahora lo van a contar con mucho detenimiento a hacer realidad últimas voluntades o deseos en pacientes bastante dependientes y complejos él es especialista en medicina familiar y comunitaria y en su currículum costa también máster en dirección sanitaria impulsor del foro de humanización en urgencia y emergencia del foro urge y todo nuestro reconocimiento José Manuel cuando quiera ¿ahora? oh sí ahora sí y padre de cuatro hijos que eso es más difícil que todo lo que ha contado bueno pues primero agradecer por supuesto por la invitación estoy pues muy contento de estar aquí hoy con vosotros compartiendo este ratillo me ha encantado el proyecto de la fundación cultura en vena yo creo que podemos hacer cosas muy importantes juntos seguro para esto sirven también estos encuentros y bueno hoy os voy a hablar aquí en este lugar donde hace un tiempo empezó todo de manera personal porque aquí en el año 2017 se hizo pues una jornada de humanización muy importante en la que participamos pues algunos de los ponentes que hoy estamos aquí y yo en ese caso participé pues tenía un blog tenía además lo hablo un pasado hace tiempo no escribo donde intentaba humanizar las el otro lado la asistencia sanitaria como el lado más humano de las emergencias un blog que se llamaba con tinta de médico donde intentaba explicar esa visión por eso me invitaron aquí en el 2017 y lo quería poner de manifiesto pues porque bueno estaba Gaby por ahí antes que es la persona que me invitó porque quiero resaltar la importancia de esos pequeños gestos yo escribí tomando un café una historia esa historia se hizo viral y a partir de ahí seguía escribiendo un pequeño gesto pues tuvo grandes resultados al final todos los grandes proyectos siempre empiezan con un pequeño gesto igual que la historia de la fundación ambulancia del deseo que es la que voy a contar a continuación esta fundación pues nace también de una bonita historia y es que me gusta contar historias entonces esto nace en el año 2007 un conductor de ambulancia Kiss Belboer Sao holandés con nombre de holandés alto dos metros imaginaos estaba conduciendo una ambulancia dos metros de persona conduciendo su ambulancia y estaba llevando un paciente a Mario Mario Estefanuto al hospital tenía una sesión de quimioterapia cuando estaba a punto de llegar le llaman oye Kiss pues por motivos ajenos a la organización al hospital pues se va a retrasar la sesión de quimio entonces tienes que regresar al hospital de referencia y en cuatro horas te volvemos a activar bueno ¿qué hizo Kiss? lo que hablo de la importancia de los pequeños gestos porque ese pequeño gesto fue al principio de un gran proyecto miró a Mario y le dijo Mario tenemos cuatro horas ¿qué te apetece hacer? cuatro horas vale Mario marinero desde que enfermó no pudo visitar el puerto le dijo Kiss me gustaría que me llevases al puerto Rotterdam a sentirme otra vez marinero y Kiss lo llevó y pasaron esas cuatro horas allí Kiss se dio cuenta de cómo ese pequeño gesto le cayó también a Mario le cambió la cara fue una experiencia muy importante para él entonces Kiss como los holandeses sabéis que son muy cabezotas no quiso que eso se quedara ahí ¿qué hizo? unos días después pidió una ambulancia prestada contactó con Mario y lo llevó al puerto en una camilla a dar un paseo en barco unos días después Mario Mario Stefanuto le escribió una carta de agradecimiento a Kiss esa carta la resumo brevemente pero Mario resalta la importancia de que un desconocido le prestara atención en ese momento de que fuera capaz de dedicarle tiempo de que fuera capaz de cumplir ese deseo que a priori no parece nada al otro mundo dar un paseo en barco en el puerto pero para él era necesario y fue uno de los días más importantes de su vida poco después Mario falleció eso no se quedó ahí Kiss decidió en ese momento 2007 fundar la fundación ambulancia el deseo holanda desde el 2007 hasta ahora han cumplido cerca de 16.000 deseos de pacientes se dice pronto su fundación allí en Holanda tiene 8 ambulancias y todas las mañanas salen con un deseo con un deseo para cumplir además es muy bonito a mí me recuerda esas imágenes que tenemos de la navidad de papá noel y los elfos repartiendo regalos pues es igual 8 a la mañana firmamos tu deseo y sales en la ambulancia es muy bonito bueno y cómo llega toda esta España os preguntaréis holanda España bueno fácil en el 2018 creamos un foro un foro de humanización que se gestó aquí también en el 2017 en este mismo ámbito y en ese foro de humanización pues quisimos empezar a lo grande porque vamos a empezar con un congreso regional si podemos hacer uno internacional ¿vale? no nos conocía nadie y decimos pues bueno vamos a hacer uno internacional a ver qué tal estuvimos haciendo una revisión de los proyectos que más nos llamaron la atención y claro nos salió el proyecto de Kiss desde el primer momento dijimos a este hombre hay que traerlo escribimos un correo con la ayuda del traductor de Google a Kiss y a los no sé si media hora una hora Kiss nos respondió ahí estaré y bajaré mi ambulancia uff esto la anda ambulancia este hombre es tan loco como nosotros dijimos va bien la cosa y Kiss llegó llegó a Murcia contó su proyecto y yo creo que todos los que no sé si hay aquí alguien que estuvo ahí presente pero los que estuvimos ahí presente nos enamoró nos encantó es un proyecto mágico cumplir deseos de pacientes con la ayuda de una ambulancia y profesionales sanitarios deseos que nos dejan imágenes como esta eso pues yo por ejemplo que trabajo en la ambulancia pues no estaba acostumbrado a verlo y cuando lo vi pues me impactó una mujer en una camilla en la playa con su perro o imágenes como esta un hombre disfrutando de los animales o como esta facilitando reencuentros pues es un proyecto muy emotivo cada deseo es especial y cada deseo depende de lo que quiera el paciente bueno no podíamos perder la oportunidad ahí está aquí y bueno pues aprovechamos ese momento para firmar un convenio para traer la fundación ambulancia del deseo a España la fundación ambulancia del deseo está presente en 16 países nosotros fuimos uno de los últimos en incorporarnos o los primeros de la cola pero bueno fue un momento muy especial lo anunciamos fue un momento mágico y nos fuimos a Londa a formarnos tenemos que formarnos fuimos a ver cómo lo hacían allí compartimos con ellos experiencias vivencias deseos fue algo muy bonito yo recuerdo que íbamos por la calle con su ropa y la gente nos aplaudía y decía pero qué raro porque nos aplauden además que no teníamos ni a paciente nos habrán reconocido a alguien no sé digo yo mi blog no creo que sea tan bueno y no me dijo Kiss no es que llevamos mucho tiempo aquí la gente nos reconoce y nos aplaude bueno estos holandeses pues bueno tienen cosas buenas también bueno nos formamos y trajimos a a estosito a España este oso se llama Mario en honor a ese primer paciente la historia la historia de Zoila nada más lo publicamos en redes sociales pues la importancia la visibilidad que había tenido este encuentro nos llegó una petición un deseo no teníamos ni ambulancia dijimos ostras que hacemos ahora cuando tenemos un problema pues hay dos caminos podríamos haber contestado directamente pues mira en este momento donde tenemos ambulancia nos pondremos más adelante en contacto con vosotros o algo así pero decidimos pues afrontarlo como yo creo que lo afrontamos todos y que hicimos nosotros pues llamar a papá Kiss como lo decíamos oye Kiss somos de nuevo nosotros nos ha surgido un deseo no tenemos ambulancia que dijo Kiss tranquilos yo bajo nuevamente desde Holanda conduciendo mi ambulancia y os ayudo a cumplir ese primer deseo vaya tela ese deseo es una chica que estaba gravemente enferma Zoila de Madrid que quería visitar a su madre Rafaela en Lloret del Mar su madre también estaba gravemente enferma fue un deseo muy especial fue un deseo muy bonito además de ser el primer deseo que tenemos imágenes pues grabadas para siempre ese momento de reencuentro madre e hija bueno sorpresa además ella no sabía que íbamos fue un deseo muy importante por ese gesto que tuvo Kiss que esos gestos que te dicen ostras estoy con las personas adecuadas en el momento adecuado en el proyecto adecuado fue un gesto muy bonito el deseo de Zoila y seguimos nos juntamos un gran equipo donde los socios fundadores pasamos a la junta directiva de la junta directiva a 150 voluntarios y seguimos creciendo empezamos en ambulancia luego una ambulancia prestada luego compramos una ambulancia una segunda ambulancia una tercera ambulancia y bueno vamos creciendo paso a paso en paso firme firmamos también algún tipo de convenio en este caso con el servicio inmobiliario de salud ¿para qué? pues un marco legal para poder cumplir voluntades de pacientes que estén ingresados y ofrecer como un marco legal para el profesional para que no se sienta un poco desprotegido ¿vale? vamos ya con un apoyo institucional aunque a pesar de este convenio en muchos hospitales en toda España porque cumplimos deseos por toda España pues no firmamos ningún convenio simplemente nos solicitan el servicio y nosotros lo cumplimos y lo bonito de esto es que las imágenes que vivimos ese año con Kiss viendo las cosas que hacían en Holanda pues empezamos a vivirlas aquí y nos empezaron a llegar historias tan bonitas como esta a ver si suena el día previo al viaje creo que mi padre solo durmió para guardar sus fuerzas y disfrutar al máximo de su deseo yo estaba triste creyendo que no podría cumplirlo pero esa mañana pidió comer algo cambió como se dice de la noche a la mañana cuando su doctora fue a verle a dar el visto bueno le pidió por favor que le ayudara a cumplir su deseo de ver a la Virgen de la Fuente en mi vida había visto a mi padre tan ilusionado con algo y menos relacionado con la Iglesia el pecho que rebosaba de alegría de verlo tan feliz que por desgracia por circunstancias de la vida trabajos muy sacrificados y enfermedades no lo ha sido y se ha perdido tantas cosas solo puedo dar inmensas gracias por este regalo tan bonito que nos hizo la ambulancia del deseo y a todos los que participaste si mi padre fuera quien hablara no tendría palabras para expresarlo por desgracia cinco días después marcha a un lugar mejor porque se ha perdido papi son deseos muy emotivos pero si os fijáis como decía Kiss veo a alguien llorando si os fijáis en los deseos la gente siempre está contenta si os fijáis en sus rostros en las fotos en los vídeos vais a ver que la gente está feliz en ocasiones ya os hablo desde médico desde mi punto de vista no podemos cambiar o no podemos curar muchas enfermedades siempre podemos cuidar paliar el sufrimiento y con la Fundación Ambulancia del Deseo también podemos cumplir esas voluntades o por lo menos intentarlo comenzamos a polar nuestras o a llenar de fotografías en nuestra historia en la Fundación como esta de Julio en Asturias una del Wanda Metropolitano cada deseo es único cada paciente pues quiere cumplir algo y quiere cumplir algo que nosotros no lo cuestionamos pero es necesario para él deseos en la ciudad deseos en la montaña en este caso iniciamos el deseo en un camilla y luego en una silla Juliet deseos que en definitiva son importantes y necesarios como el otro deseo he visto que lo habéis emocionado un poco este vais a ver que es más sencillo y yo creo que va a sacar la cara de Ana al ver el mar nunca en sus 78 años había ido a la playa toda mi vida trabajando era su gran deseo ella no puede ya caminar ni ponerse en pie sufro obesidad diabetes lleva más de 8 años internada en una clínica un día me dijo que nunca había estado en la playa le contó a su enfermero Antonio la ilusión que le haría ir a la playa y él se puso manos a la obra es que que de gana de broma o dice la verdad con la ayuda de los voluntarios de la fundación holandesa ambulancia deseo han traído a Ana a la playa hay personas buenas incluso se ha bañado con una silla especial está estupendo no me duele ningún hueso es la alegría de una mujer que jamás ha podido permitirse ir al mar vivía a 35 minutos escasos de la playa pero trabajaba mucho en una conservera y cuidaba de sus padres al final son cosas simples sencillas con las que más felices son estar con la familia el tomarse una cerveza el ver el mar bañarnos en el mar pisar la arena algo que todos hemos hecho mil veces en nuestra vida ha sido para Ana el sueño cumplido de su vida esa compañera que ha salido ahí es Laura que es una de las socias fundadoras también y es de Granada entonces pues bueno seguramente ya lo hubiese hecho también mucha ilusión estar aquí con nosotros deseos como el Iñaki del País Vasco simplemente regresar a la playa donde han pasado toda su vida y compartir un momento juntos nuevamente deseos de todas las edades no tenemos límite para una edad hemos cumplido deseos desde pacientes de 104 años hasta de 5 meses de edad vale son deseos que como digo no los cuestionamos pero para la familia son necesarios este fue el deseo del paciente más joven que tuvimos 5 meses el deseo de Hugo la familia necesitaba Hugo llevaba pues prácticamente toda su vida en el hospital vale está en una fase muy avanzada la enfermedad y la familia solo quería bañarse con él en la playa donde se habían bañado con todos sus hijos necesitaba ese momento vale ahí tuvimos el apoyo de la unidad de cuidados paliativos porque nosotros siempre que hacemos un deseo pues pedimos ayuda al hospital de referencia vemos si el deseo es viable o no si tenemos el visto bueno iniciamos y empezamos a coordinar todo el deseo ese deseo fue además fue muy bonito porque bueno hubo la verdad es que tenía un problema que al cambiarlo y todo eso pues convulsionaba con mucha facilidad entonces nos sentimos muy seguros cuando su enfermedad de paliativos dijo que quería venir con nosotros se pidió el día libre y nos acompañó como voluntario cuando llegamos al sitio la verdad es que hacía un poco de viento el mal estaba dijimos vaya tela está muy hay movimiento pero fue bajarlo de la camilla dejarlo a Hugo en la playa y parece que se tranquilizó todo el mar se quedó en calma Hugo no sufrió ninguna convulsión pudo bañarse con sus padres estuvieron ahí 20 minutos ellos solos nosotros de la distancia controlando un poquito los higienes y demás pero bueno fue un momento muy especial para ellos no solo hacemos deseos aquí en España sino que también se ha apoyado de esta red internacional cumplimos deseos fuera de España en barco en avión como el deseo de Fabri Fabri también una historia muy bonita bueno esas historias que nos pellizca un poquito el alma necesitaba regresar a Ecuador el tratamiento no fue bien sus padres estaban en Ecuador su familia estaba en Ecuador sus hermanos y él tenía le quedaba hasta una fase final de la vida no le dejaban volar por supuesto en esas condiciones bueno nos apoyamos hicimos las gestiones pertinentes en ese deseo pues fue una fecha difícil fue navidad una aerolínea meter oxígeno es muy complicado pero al final lo conseguimos y en ese deseo fui con mi compañero con Manolo ¿por qué? porque en ocasiones los jefes entre comillas cuando un deseo es complicado pues nos gusta estar allí porque creo que es nuestra responsabilidad por las fechas por la dificultad del deseo porque si sale bien es éxito del equipo y si sale mal pues a veces tenemos que dar la cara a nosotros pero ese caso salió muy bien lo pasamos genial con Fabri durante el vuelo nos disfrazamos de superhéroes yo creo que la aerolínea dirían ¿dónde van estos locos? cuando llegamos a Ecuador igual fue muy bonito compartimos ahí unos días con ellos y al final vas cogiendo unos lazos importantes por eso nosotros dentro de la fundación hacemos también como antes habéis hablado de la humanización de la formación nosotros hacemos formación en gestión emocional todo esto tenemos que digerirlo porque son muchos deseos muchas historias otra nos hago sufrir mucho ya enseguida termina la ambulancia del deseo de Murcia vuelve a sorprendernos esta vez han conseguido que un padre asista a la boda de su hija el hombre tiene una enfermedad grave está con cuidados paliativos y no puede moverse gracias a los voluntarios de esta formación ha cumplido su sueño y no puede moverse no puede moverse Bueno, se llamaba Víctor y en esa imagen sale Miguel Ángel, un voluntario nuestro, y me decía el otro día un compañero, pero ¿habéis visto? Miguel Ángel ha estado llorando. Digo, pues si es que si no llorase tendríamos un problema con Miguel Ángel, porque es muy difícil no emocionarse. Antes hablaba Chelo de una imagen que dio la vuelta, que se hizo viral, muy viral, y nosotros precisamente buscábamos lo contrario en este deseo de Miguel Ángel. Miguel, 16 años, cuidados paliativos, habíamos cumplido un deseo anteriormente con él, lo habíamos llevado a ver la selección de fútbol, cumplimos otro deseo con él, lo trajimos aquí a Granada a ver un partido entre su Betis y el Granada, por supuesto. Yo soy del Sevilla, cuando Miguel nos pidió un deseo para el Betis, y yo dije, digo, va a sufrir este chaval, pero bueno, lo hicimos y aquí ganó el Betis, lo siento por los de Granada, y ese momento fue muy especial porque Joaquín le abrió la puerta y demás, y nos surgió un problema porque nos llevaron para un tercer deseo, y además me tocaba gestionarlo a mí. En este caso siempre nos reunimos cuatro personas y vemos si es viable o no. Es muy difícil decir que no. Yo conocía ya a Miguel, teníamos algún lazo, aunque era Betico, y quería ir al Wanda Metropolitano a cumplir otro deseo, ver otra vez a su Betis contra Atlético de Madrid. Nosotros dijimos, o en este caso, a mí me gusta decir que muchas veces las reglas están para saltárnoslas, y en este caso no íbamos a hacer otra cosa. Es más, hay muchas cosas interesantes cuando te saltas las reglas, pero esa es otra charla. Nosotros dimos pie libre para este deseo, y en este caso me comprometí yo a ir y dije, mira, no va a salir nada, pero nada, nada, nada en redes sociales. Yo voy a controlar que la comunicación de la Fundación de Atlético de Madrid no publique nada, vamos a ir discretos. Yo creo que no me va a pasar nada. Y lo estamos consiguiendo, íbamos bien durante el partido, y en mitad del partido veo que mi móvil empieza a sonar. Pum, 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 las redes sociales, notificaciones. Vaya tela, digo, ¿qué estará pasando? Y miro, y habían publicado esta foto. ¿Quién? El Frente Atlético. Puso algo así como, y dicen que es solo fútbol, algo así. Claro, empezó la SER, la COPE, Deportes 4, Televisión Española, lo otro. Al final, pues bueno, fue muy difícil no publicar nada. Pero fue uno de esos momentos que dijimos, ah, estás, es que queremos pasar desapercibido. Y ahí me di cuenta que meter una camilla en un estadio con un equipo médico, a veces no pasa desapercibido. Pero bueno, vamos aprendiendo. Hemos recibido muchos premios en estos tres añitos que llevamos, pero bueno, sin lugar a duda, el premio más bonito es este, el agradecimiento a los pacientes, que es lo que siempre nos llevamos. Empezamos hace tres años con una idea, consolidar el proyecto en la región de Murcia, cumplimos deseos de pacientes por toda España, tenemos ya nuestra base en la región de Murcia, tenemos una delegación en el norte de España, y en los próximos años seguramente inauguremos nuevas delegaciones para hacer más operativo cumplir los deseos. Ya termino el último vídeo y ya nos vamos todos a comer y yo el coche para Murcia. Cuando comenzamos esta aventura, ninguno de nosotros sabía que íbamos a llegar tan lejos, tan rápido. A fin de cuentas, uno pone todo su empeño a la causa a la que se debe. Y no hay mayor muestra de amor incondicional que regalar tu tiempo a un desconocido que lo necesita. Cuando dicen que somos ángeles por la labor tan bonita que hacemos, pensamos que los auténticos ángeles son los pacientes y sus familiares. Nunca fuimos ángeles. Somos personas normales con vidas normales, como la tuya, con nuestras rutinas y problemas. Nos dais las gracias constantemente, pero en realidad somos nosotros los que os agradecemos que esos problemas que tenemos se minimicen, haciendo que nos centremos en lo que realmente importa. Una ambulancia se ha convertido en improvisada sala nupcial. El padrino estaba hospitalizado, muy grave, pero la pareja y los invitados no querían privarle de su deseo de estar presente en la boda de su hija. Nunca fuimos ángeles. Solo somos el canal que encaja las piezas de un puzzle llamado deseo. Pequeñas, grandes cosas a las que nuestro egoísta día a día no le da ningún valor. Nunca fuimos ángeles, pero estamos seguros de que los ángeles de verdad nos ven y nos ayudan a seguir llenando nuestro depósito de energía solidaria. Ángeles como Severo, Paca, Joaquín, Inés, Altman, Belén, Jesús, Julio, Graciela. Nosotros nunca fuimos ángeles, pero tenemos grandes planes. El haber conseguido premios y reconocimientos nos da visibilidad y os lo agradecemos. Pero quedan muchos deseos por cumplir, más voluntarios por unirse a nuestra causa, empresas que quieran colaborar. Pero sobre todo, experiencias por vivir. ¡Hasta luego! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias. Gracias. Bueno, avisado estaba ahí que la intervención de Ambulancia del Deseo no nos iba a dejar a ninguno indiferente. Gracias José Manuel por contárnoslo y por traer la experiencia porque además nos pareció importante que nos lo contase aquí en persona porque sois un ejemplo de buena práctica. Viendo toda tu presentación, sois una práctica implementada, una buena práctica porque además trabajáis tres áreas del plan de humanización, pero vamos clarísimo. La primera. Gracias. Creo que ha quedado más que evidente, más que claro que con poco recurso o nada porque además hemos tenido oportunidad de conocer su ambulancia y ellos su ambulancia es una ambulancia segura pero no medicalizada. Nos pasó como a Kiss, como a él le pasó con Kiss, que enseguida que vio la experiencia lo llamaron, pues a nosotros nos pasó igual con ellos. Cuanto que vimos la experiencia de Ambulancia del Deseo les llamamos. Y vinieron a vernos un día al hospital en uno de los actos que ellos hacían y los recibimos con honores. Los recibimos como una visita oficial, con gerencia, con equipo directivo. Ellos, bueno, se quedaron un poco, pero sí, sí, así lo recibimos nosotros en admiración al gran trabajo que hacen y pudimos ver su ambulancia por dentro y la tienen adaptada. Tienen adaptada con su uso, con su no medicalización evidente, o sea, humanizada. Área asistencial, más que claro. El área de infraestructura, aquí me gustaría detenerme porque hay muchas personas que piensan o que asocian la humanización con la adecuación de los espacios exclusivamente. Un espacio habilitado sin una práctica asistencial adecuada no es nada. Con lo cual, ellos, en una ambulancia, todo lo que hacen. O sea, que ejemplo de área de infraestructura. Y por último, y no menos evidente, el área relacional que previo al trabajo o al deseo en sí que nos han enseñado, pues hay un trabajo de escucha por parte de los profesionales. Decía en el vídeo, Antonio es un enfermero que además había detectado la necesidad de hacer un deseo. Hay un trabajo previo de los profesionales en el área relacional con los pacientes que detectan sus necesidades y que activan. Hay un trabajo de coordinación muy importante y, por supuesto, hay un trabajo de ejecución magistral. Así que felicidades, José Manuel, porque cada deseo que cumplís estamos muy atentos y, bueno, reconocimiento máximo. Y lo que esperamos es, dentro de nada, que estamos ya casi al final, porque se ha incorporado con nosotros también el gerente de EPES, a quien desde aquí también agradecemos la implicación y estamos a punto de materializar la firma de convenio con SAS, EPES y la Fundación Ambulancia del Deseo para que todos los pacientes y familias de Andalucía puedan beneficiarse de esa gran labor. Así que yo creo que un aplauso. Bueno, me dice la organización que estamos fuera de tiempo, fuera, justo, bien, con lo cual no a lugar a pregunta, pero sí que es cierto que nos quedamos con ese buen sabor de boca y, por supuesto, la referencia en Twitter, en páginas, para que podáis contactar, seguir ambas experiencias y tendremos oportunidad de tenerla seguro entre nosotros de nuevo, aportándonos. Agradeceros la presencia una vez más a todos los participantes que habéis venido, porque ya habéis visto a lo largo de la mañana que la humanización no se queda en papel. La humanización somos capaces de implementarla, en muchos casos ya está implementada, se me ocurren muchas iniciativas así a golpe, que lo único es que no están sistematizadas o que incluso no nos hemos parado a plasmarla en un procedimiento, en un papel, no sé, se me vienen a la cabeza muchas cosas, ¿no? Toda la casuística de pateras que tenemos y de prácticas que hay detrás, todas las estrategias, o sea, que hay mucha humanización dentro de los entornos y la organización. Nos toca clausurar. ¿Queréis decir algo vosotros? Bienvenido a Andalucía y seguiremos trabajando juntos. Compañeros, hasta aquí la jornada. Esperamos vernos pronto. Tenemos que seguir trabajando. Empezamos la importante fase de la implementación en la que todos y cada uno de vosotros tenéis un papel muy importante, porque además ha salido a lo largo de la mañana. Pequeños gestos, al final, son la suma de pequeños gestos y de pequeños proyectos, hacen un gran proyecto. Y nuestro objetivo final es impregnar toda la asistencia sanitaria de calidad, pero como dice también nuestro consejero, de calidad. Así que damos por clausurada la jornada. Gracias. Gracias.